A pesar de tener la barrera del síndrome de Down y tener en contra la presión de algunos de sus compañeros, creando el ebullying, Oscar logró graduarse de bachillerato. ¿Y con qué promedio saliste de bachillerato? No sé. ¿Te da un certificado? No. ¿Consideras que buena calificación? Ay. Oscar es originario del municipio de Rincón de Romos, es el mayor de tres hermanos y decidió estudiar con el deseo de convertirse algún día en un experto en gastronomía. ¿El día de hoy te graduas? Sí. ¿Cómo te sientes? Feliz. Feliz. Oye, ¿y de aquí vas a seguir estudiando? A lo mejor. ¿En dónde? En la bachillerita. ¿Qué te gustaría estudiar? Pacheo. Dentro de su camino en la educación ha encontrado a personas quienes lo defienden ante las críticas de algunos estudiantes. Y más que todo ayudarle en sus cositas, pero siempre ahí con él. Pues igual hay que reconocer, ¿no? Le puedo hacer cabeza. Sí, sí, pues es que hay gente que no tiene la misma conciencia, pero con nosotros pues tuvo mucha confianza y le dimos mucho apoyo. Por lo pronto Oscar dio su mejor esfuerzo en este nivel educativo, pero ahora le toca participar en la selección para ser admitido en la universidad. Durante tres años, sus ganas de estudiar le permitieron egresar con una calificación aceptable y no reprobar ninguna materia. Son en los convertirse en uno de los mejores chefs de México y demostrarle al mundo que el querer es poder a pesar de las barreras físicas. Con imágenes de Juan Gutiérrez para el informativo, Jesús Peralta Medina.